El Festival Vallenato del año 2009 quedará grabado en el corazón de Beto Galvez por siempre. Gracias a la invitación de Dark Yankee para cantar juntos la canción de Diomedes Díaz, Oye Bonita. A pesar de que la presentación fue un éxito absoluto, las críticas posteriores al espectáculo no se hicieron esperar. Si hubo cositas ahí de otros intereses que había, que no fuera Beto, que no fuera otro. Eso fue una polémica tremenda en Valledupar, porque el show central era Daddy Yankee. Oye compadre Beto, échese el pasado manito, ok, y vamos a dedicarle. Este es tuyo, Daddy Yankee, el Valle es tuyo. Entonces, ¿por qué Beto Galvez y no los que ellos creían que debía ser? Pues eso fue, eso fue, eso generó bastante ruido allá en Valledupar. Pero la gente, digamos que en el show, recibió muy bien a Yankee y me recibió muy bien a mí, yo no tengo quejas de eso. Yankee era la primera vez que iba, pues que iba un reggaetonero al Festival Vallenato, o sea, eso no pasaba. Y escogió, o sea, cantar Oye Bonita con Beto. Dijo, no, yo quiero que sea Beto el que me acompañe en Oye Bonita. Y no, ese video, mejor dicho, fue espectacular. Yo saqué pecho, yo decía, imagínate, el primer reggaetonero cantando con un ballenatero. Es un personaje, es que Beto se hace amigo hasta de un enemigo. Eso es lo bueno que él tiene, que es muy, tiene mucho carisma y cae muy bien. Y se hace amigo muy rápido. Otra de las personalidades a quien Beto le cayó en gracia fue el cantante mexicano Vicente Fernández, con quien también tuvo una linda amistad. Maestro Vicente Fernández lo conozco yo por un concierto que viene a dar a Colombia. Y el día anterior al concierto me invitan a mí a una finca porque él quería escuchar Vallenatos. Entonces le dijeron, mira, aquí en Bogotá tenemos un cantante que le ha ido muy bien, que se llama Beto Gálvez, que canta Mírame fijamente. Tráiganlo, tráiganlo, ese chingazo para ver qué es lo que canta y tal. Entonces fui a cantarle a él. Luego al día siguiente él nos invita al hotel para que lo acompañemos al show. Me llamó, me aparecía el número de él y cuando me ponía una persona al teléfono y era Don Vicente. Yo no lo podía creer, yo estaba en un restaurante y empecé a gritar como loca. Y empecé a hablarme maravillas de Beto, que la canción que la había cantado con él, mejor dicho, que era un duro, porque a la gente le gustaba mucho esa canción. Esa canción es mágica. Fue escrita hace casi 100 años ya, pero fue escrita para mi marido. Yo siempre le he dicho lo mismo. También cultivó una bonita amistad con el cantante y compositor mexicano Armando Manzanero. Armando Manzanero llegó a Colombia y le dijo que quería saber quién había hecho esa versión de esa canción, que qué canción tan hermosa. Obviamente él no sabía que era un vallenato viejo. Yo me lo encontré en Santa Marta y a él le habían hablado de la canción Mírame Fijamente. Y él se me acercó, yo estaba en un hotel grabando ahí una novela, y se me acercó y me dijo, maestro, yo quiero grabar la canción suya. Y yo dije, maestro Manzanero. O sea, yo estaba sorprendido, o sea, que hacía el maestro Manzanero en Santa Marta. Yo, maestro, claro, ¿cuál canción? Pues la única, que usted se sabe. Ah, mírame, sí, 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 sí. Ah, claro, maestro. Y este señor que es toda una celebridad, nosotros estamos sentados en una esquina del hotel, del restaurante, se ha parado de su mesa, ha abandonado a sus anfitriones, y se ha ido donde Beto y le dice, oiga, he cantado milamente, porque me he enamorado de ese tema cantado por usted, maestro. Y llamó a Beto, mira, se me pone la piel de gallina, y a Beto se le puso en ese momento también el gran maestro Manzanero, llamarlo, llamar a maestro a él. Bueno, lo invito esta noche a un show privado que tengo yo aquí en Santa Marta. ¿Cómo le digo al maestro Manzanero que no voy a ir al show? Pues claro, maestro, yo feliz de ir al show del maestro Manzanero. Y el maestro me dio la sorpresa y tenía ya montado la canción de mírame fijamente. Y la cantamos a dúo. Él le pidió el permiso, imagínate, a Armando Manzanero, a Beto a ver si le permitía cantar la canción. La cantó hermoso porque él tocaba el piano espectacular. Y esa versión que hizo el maestro Manzanero fue de las más lindas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!